Esto va para Don Segundo Ese que visita a tu mujer Mientras tú estás ausente de casa Con los hermanos Carrión Chuguito, chugo tramposo ¿A quién andarás buscando? Chuguito, chugo tramposo ¿A quién andarás buscando? Al lado de mi casita Solo tengo unos choclitos Al lado de mi casita Solo tengo unos choclitos Chuguito tramposo Unos choclitos no más tengo Cuidado con mi cementerita Es, 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 es Cuidado, chugo tramposo Con esa cementerita Cuidado, chugo tramposo Con esa cementerita Trabajito a mí me cuesta Y tú ya andas alabando Trabajito a mí me cuesta Y tú ya andas alabando No te robarás amigo Ambrita Chuguito tramposo Así se goza la música ecuatoriana Con ese pecho amarillo Y tú ya andas alabando Ya provocando Com ese pico afilado Tú andas Pica que pica Esto es música de mi tierra ¿Y dónde están los chuguitos tramposos? ¡YES! Chuguito, chugo tramposo ¿A quién andarás buscando? Chuguito, chugo tramposo ¿A quién andarás buscando? Alador de mi casa Solo tengo unos chuguitos Alador de mi casita Solo tengo unos chuguitos Dos hermanos ¡Cabrón! ¡Quitarás de que ya estoy chumado! ¡Cabrón!